Aquí podremos hablar con tranquilidad, Duque Tracánate. Nadie nos oirá. Muy bien pensado, Duque Zalami. Como vos decís, en cuanto lleguemos al castillo del Reignoqui, nos pondremos en contacto con el ministro de la Tritinuela. Vos, os presentaréis como pretendiente a la mano de la princesa. Y en la primera ocasión, le pondréis este filtro que vivió la bruja Tortugonia. Sí, el filtro mágico del amor, con el que cualquier mujer que lo beba se enamorará de quien se lo sirva. Y entonces, la princesa Terremoto me amará y los cazaremos. Y luego, una vez que seáis heredero al trono, eliminaremos al rey con este otro filtro mágico que fume en el aire el que lo bebe. Y entonces, ¡seré rey! Y yo, ministro. Y el buque de la Tritinuela, ¿qué querrá el pago por ayudarnos? No importa. Que pira lo que quiera. Lo eliminaremos con otro filtro mortal que tengo guardado. Somos dos compiladores, somos una porquería. Ustedes dirán que no hay falta de igual a la suya y a la mía. Tenemos miedo a la vez de llegar a otro día. Lo asignaremos al rey, mataremos. Somos dos compiladores, somos una porquería. Yo no sé por qué el tiempo va al pensar que la princesa será mía. El filtro tomará y en nuestros brazos caerá. Y cuando se casará, no cree que viene a la carta. Somos dos compiladores, somos dos malditos, somos dos malditos, somos una porquería. Ahora a dormir y a conspirar, mi maldad es mi cama. Mi maldad es mi cama, mi maldad es mi cama. ¿Oíste, abendolina? ¡Qué horror! No os lamentéis. Por lo menos los habéis oído y ya estáis sobre aviso. Ahora debemos planear algo para embromar a estos dos pajarrafos. Les daré una lección que no se olvidarán mientras vivan. ¡Oh! ¡Bien, más gente! Pero esto no es una posada, es un baile. Pero qué frío que hace nuestro cuadro. Sí. Cada tiempo, un poco, vamos a girar. Cada vez, me gusta más la idea de ir a pedir la mano de la princesa disfrazado de príncipe. Sí, pero cuando te descubra, te cortan el gañón. No señor, enamoramos a la princesa y luego nos escapamos. Y así, le damos una lección a esa que desprecia a todos sus pretendientes. De acuerdo, pero ¿quién enamora? ¿Tú o yo? Yo. Ah, sí, qué bien. ¿Y yo qué hago? Y tú te disfrazas de viejo. Hacete cuenta que eres mi padre, el duque Calandrata. ¿Y ya está? No señor, la mejor parte para ti no. Bueno, así o nada. Nada entonces. Oh, señor, ¿qué forma de gritar es esta? ¿Por qué no dejan dormir a estas pobres campesinas? Oh, perdón. Princesa de la grasa. A sus pies, a sus pies a real de los fios. Ésta me la pago. Son unos groseros. Y ninguna princesa, por tonta que sea, crea que son príncipes. ¿Por qué sus gritos? ¿Qué pasa? Oh, qué lindo eres. Pasa que estos dos papanajas quieren conquistar a una tal princesa de remoto. Y me dieron tanto escándalo que me despertaron. Perdónelo, señorita. Soy muy gritónica. Niña, pero para que no se más guía, yo decidí quién de ustedes enamorará a la princesa. Y les diré a usted, señor jovencito, que también eres un juego. Ah, no, yo no quiero a esa princesa. Qué tontilla eres. Yo no estaría tan seguro, jovencito. Ella es muy hermosa. Nunca tan hermosa como en su dormina. Oh, gracias. Yo también lo encuentro muy hermosa. ¡Atrevida! Ay, hermoso Roblecito. Qué hermosa pareja. La astilla y el andraco. ¡Ah, monocito! Demuéstrales a ellos y a mí que eres capaz de conquistar a la princesa. Si lo logras, yo te quedaré aún más. ¿En serio? Entonces sigo a mí. Juguemos a ver quién de las paredes conquistará a la princesa. Tiramos las monedas. No, el que se te palito más largo. Nada de eso. Yo me vendaría los ojos. Ustedes girarán. Y el que toque primero, ese la conquistará. Ah, la marina. Véntame con este panivelón que te venda monedita. Así podré espiar y elegir a quien me gusta. Ah, qué tramposa. Ya que tú no usas tu varita, yo uso mi cabeza. Es menos mágica, pero más segura. Sí, señores. ¡Hasta la pierna! No importa. Nosotros no somos malos perdedores. ¿Qué ayudaremos? Diremos que tú eres el caballero blanco. Le pondremos un lindo traje. Yo seré tu padre, el duque Calandrax. Y cari lindo, cari lindo será tu escuadero papanal. Al amanecer, llegaremos al castillo y comenzaremos la farsa. Adiós, querida mía, volveremos pronto y nos encontraremos aquí. Adiós. Aquí te esperaré. Rápido, princesa, el carboje que tenemos escondido en el bosque. Eh, bueno, nosotras nos vamos. Adiós a todos. ¿Ya se van? Sí, vamos a conquistar a la princesa. ¿A quién? A la princesa. Yo. Y ellos me van a ayudar. Pero si tú no la querías. Por eso me... Le daré una lección. Atención. De hoy en adelante, soy el caballero blanco. Y yo su padre, el duque Calandrax. Y yo, su escuadero, Pampanax. Muy bien, ¿por qué no ayudamos con un poco de mis malas artes? Encantado. Vamos a dar muchas. ¡Vivencio! Ahí vienen los duques. Ellas también quieren conquistar a la princesa y no deben enterarse de estos planos. Saludad, prebellos, a vuestro futuro rey. Dentro de muy poco tiempo, me veréis sentado al lado de la princesa Terremoto. Esperarás sentadito en tu trono. A vuestros pies, gran duque. ¿Y lo que hiciste? A ganarles de mar. Bueno, nos vamos. Adiós a todos y que tengan suerte con la conquista de la princesa. Vamos, caballero blanco. ¡Qué más del camino! ¡A conquistar a la princesa! Al castillo vamos, al castillo, al castillo vamos a saltar. Y a una princesita caprichosa, con la fama vamos a conquistar. ¡Viva la aventura! ¡Viva la aventura! Viva la aventura, esta forma oscura.